Chicos, estamos listos todos, por favor, porque va a comenzar su telenovela favorita. Hoy se viene el episodio número 3 de Leonardo Galicia Jr. Hoy jugamos contra Naldo Sibi, equipo en el que nuestro padre ganó una Libertadores. Hoy jugamos también derbi contra River y seguimos vivos en Libertadores mientras vamos poco a poco haciéndonos figura de boca y figura de Argentina. Empezamos a llamar ya la atención, empieza ya a preguntarse gente de Europa, de decir, bueno, ¿este pibe de dónde ha salido realmente es el hijo de Galicia? Si es el hijo de Galicia hay que ficharlo ya. Vamos a ver, y ojito, porque seguro que sí, que sí. Muy pronto Galicia Jr. y su padre Samu Galicia van a tener una reunión. Se van a encontrar, se van a conocer padre e hijo. Y veremos si nos deja utilizar las técnicas secretas de la celebración del... Si nos acepta como hijo, si no nos acepta como hijo. Pero bueno, a lo importante. He visto en los vídeos que más del 60% de las personas que veis estos capítulos no estáis suscritas, no estáis suscritas. Y me recalienta, me recalienta. Si te gusta este contenido, suscríbete y dale al like que no cuesta nada. Si te está gustando el vídeo, suscríbete y dale al like que no te cuesta nada. Si es mejor para mí y mejor para ti. Para ti porque no te vas a perder ningún vídeo y para mí porque me va a recomendar más YouTube y me va a ver más gente. Va a crecer la comunidad, llegamos a nada en 100k y coño. Puedo grabar, ojalá en un futuro, si esto se da bien, puedo grabar prácticamente episodios diarios y puedo también hacer directos diarios porque eso significa que va bien YouTube y que yo le puedo meter más horas y me puedo centrar más en esto. No te cuesta nada, coño. Dale al like, suscríbete o le mete un puñetazo a tu perro. Sí a la violencia y sí a la suscripción, amigos. Y ahora sí que sí, vamos a por el episodio. Dios, si ganamos este partido nos ponemos líderes porque tenemos más goles a favor que River. Tenemos mejores estadísticas que River. Entonces, si ganamos este partido y River pierde el suyo, nos ponemos líderes. Vamos a jugar contra Aldo Sibi, chicos. Sentimientos encontrados, ¿eh? Este equipo fue campeón con mi padre. Mira, estamos un poquito tocados, ¿eh? Fijaos, Leonardo ahí, cómo está la barrita de resistencia un poquito tocada. Igual es darle rápido, solucionar el partido rápido y pedir cambio, ¿eh? Porque se va a venir derbi contra River y tenemos que estar bien. También es normal porque estamos jugando prácticamente todo. No ha pasado tanto tiempo, ¿eh, pa? Habrán pasado 5 o 6 años tranquilamente. Evita la derrota. Me gusta. Bueno, han pasado años desde la última vez que un Galicia pisó la cancha de Aldo Sibi. Lo hizo como leyenda y hoy el Galicia que está en el terreno de juego va a luchar por ser una leyenda. ¿Qué nos encontraremos contra Aldo Sibi? No sabemos, pero sabemos que es un equipo muy importante en el corazón de nuestro padre. El equipo con el que volvió a Argentina. El equipo con el que ganó la Libertadores, que era su mayor sueño. Y hoy está aquí el hijo para destrozar a este equipo. Sí soy. Pero... ¡Ahí está! ¡Uy! Vaya falta he hecho. Y amarilla, tío. ¡Es la primera que hago, árbitro! ¡Es la primera que hago, árbitro! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Es la primera vez que toco a alguien, tío! ¡Y me sacan amarilla! A ver, ha sido entrada un poco de UFC, ¿verdad? Un poquito de MMA, pero... Tío, joder, que es la primera. Árbitro, eres un sinvergüenza. No serán capaces de meterme esta falta. ¡Decime qué se siente! ¡Dámela! ¡Contraataque! Soy el único... ¡Hostia! Esto es cachao, ¿eh? No es cachao. Hoy estoy notando a Villa que no. Ni le he tocado a árbitro. No me saques roja. ¡Remate, Benedetto! Buena. Buena, 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 buena. No hay por dónde coger este equipo de momento, ¿eh? Cuidado. La robación. Hemos hecho la robación. ¿Y esta? Me sirve. Diez goles en quince partidos, Benedetto. Pocos me parecen para todos los penales que le hemos dado. Que ha llegado a fallar en un partido hasta dos penaltis este Maula. ¡Buena! ¡Mira, pa! ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! No lo celebramos, no lo celebramos. Pedimos respeto, pedimos respeto, pedimos respeto. No lo celebres. Al cielo, ya está. Al cielo. No lo celebramos. Respeto. Podría haber hecho una celebración mucho más ofensiva, ¿eh? Pero es rollo... Respeto al Aldo Sibi, por favor. Equipo importante de mi familia. Simple, sencillo. Un poco de respeto. Y mira, voy a pedir el cambio, tíos. Voy a pedir el cambio porque estoy en una puta mierda y se viene River. No, porque ya tengo amarilla. Pero mira, 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 pa. Claro. ¡Doblete! ¡Uh, qué brazo! Este sí que lo celebro. Lo celebro yéndome. Lo celebro yéndome a tomar por culo. Según he marcado el gol, he seguido corriendo y me he ido. He dicho, me voy porque me dan palos. Me dan puñaladas en este campo. 0-4 en el minuto 39. Respect for Aldo Sibi, chicos. River Libertadores, River Libertadores, River Libertadores, River Libertadores, River Libertadores. Contra Tigre, ¿cómo vamos de posiciones? Joder, River no pierde. 37, 38, 39, 40, 41. Si ganamos este, nos quedamos con 40 puntos con lo mismo jugado. No tiene ningún sentido, ¿no? No sé, chico. Venga, vamos a jugar contra Tigre. ¿Samu Jr. puede ser el nuevo Julián Álvarez? No, tío. Julián es delantero. Que, por cierto, ha ganado la FAK hoy también, ¿eh? Cinco añitos de carrera y no sé cuántos títulos tiene ya ese pibe. Es buenísimo. Aunque como al final lo fichamos para Galic City, ya no es enemigo como tal. Ya creo que solucionaron todos los problemas. ¿Vale? Perfecto, ya está. Perfecto. Primer gol. A tomar por culo. Simple, sencillo para toda la familia. Contra mortal de bocadicho. Contra mortal. Esa es. Hostia, mucho jugador de... ¡Oh! A ver si puedo rascar por aquí. ¡Sí! ¡Toma, portero de mierda! El más listo de la clase. El más listo de la clase. No os escucho, chavales. No os escucho. Mira cómo bebo... Cómo bebo del éxito. Bebo del éxito. Yo creo que voy a pedir cambio, ¿eh? Porque se viene River. Me parece que en la siguiente fecha ya es River o Libertadores. Entonces voy a pedir cambio ya. Ya estamos muy tocados físicamente. Probablemente en cuanto subamos de nivel nos tenemos que empezar a subir ya resistencia. Porque, fíjate. Si es que hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 disparos y solo un gol, tío. O sea, 7 disparos, un gol. Tenemos que subir la resistencia porque nos estamos reventando enseguida. Simula el resto del partido. 3-0. Perfecto. Gol de Benedetto al final. 40-43. Nos siguen sacando 3 puntos, River. Venga, a ver si Rosario... ¿Cuánto queda para River? La madre que me parió. Que estoy creyendo yo que está aquí al lado River y no paro de echar partidos. Mira, nos queda Rosario Central, Talleres... No, Tucumán. Siempre digo que este es Talleres, no sé por qué. Rosario Central, Deportivo Pereira, Tucumán... Y River. Vale, nos quedan dos partidos de Liga. Uno de Libertadores para el Gran Derby, chicos. Vale, estamos ya mejor de resistencia, ¿eh? Lo vamos a jugar, pero igualmente se viene Libertadores entre semana. O sea, jugamos este partido y a los 2-3 días se viene ya Libertadores. Así que lo que vamos a hacer va a ser intentar resolver lo antes posible el partido. Y si podemos al descanso, los primeros minutos o segunda parte, pedir cambio, lo vamos a pedir. ¡Dame el pase! ¡Cuidado! Chicos, que somos fallicia. Fallicia. Bueno, pasó, pasó rozando, ¿eh? Vale, descarga. Esa es. Toma, Villa. Vale. ¡Claro, claro! ¡Te veo, te veo! ¡Uy! Joder, le veía que entraba ese man, pero estaba el defensa muy atento ahí, la verdad. ¡Dámela aquí! ¡Dámela aquí! ¡Tiro secreto! ¡Bú! ¡Para los pibitos de la grada! ¡Para los pibitos de la grada! ¿Podemos rascar algo aquí? Hostia, que estoy como delantero, casi como mi padre, siendo MC. Bueno, 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 bueno. Aprovecha el bug. No aproveches nada, crack. Eso es. ¡Ay, qué cagada! Estamos jugando fatal contra Rosario Central, ¿eh? Estamos jugando fatal. ¿Está perdiendo River en la vida real o en el FIFA? ¡Va, va, va, chavales! Tenemos opción de contra. Opción de contra. ¡Villa! ¡Haz lo tuyo, Villa! ¡No! ¡Qué parada! ¡No sé por qué Rosario Central está, está... Hostia, si puedo robar esta. Se buguea muchas veces la máquina aquí, ¿eh? ¿Ves? Pero es que tarda mucho mi equipo en dar la pelota. ¡Toma! ¡Pero, pero manda a la Villa, que era la banda! ¡La madre que os parió, tío! ¡Qué partido de mierda! ¡2-3-2! ¡Balón, balón, 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 balón! ¡Árbitro, árbitro, árbitro! ¡Balón! ¡Balón! Me cambia, me cambia el míster, me cambia el míster para ahorrarme la roja. Menos mal, menos mal. Doy un palo y me voy. Simple. Empate a cero, os lo he dicho. Olía empate a cero, pero hasta atrás, este partido. Simular el resto del partido. ¡0-1! Langoni, siempre confíe. Siempre creí en este equipo, chicos. Confíe hasta el final en que esto se salvaba. 0-1 Langoni en el 87. Vamos líderes sobrados en la Libertadores. Sobradísimos. Vamos a entrenar. Perdió River. ¡Uf! Subimos de nivel. Tres puntos de habilidad. Nos lo vamos a meter, pero ahora mismo en pura resistencia y velocidad. Tenemos poquísima, ¿eh? Quizá otra de penalti. Esto es tiro lejano. Penalti tenemos todo ya. Mira, me voy a subir otro de penalti que son 81. Y uno de velocidad. 81 de penalti. Yo creo que ya cuando haya penaltis, ojalá podamos tirarlo nosotros ya, ¿eh? Y esto va a ser contra el Deportivo Pereira, pero... Chicos, mirad cómo vamos en la clasificación. Vamos con 9 puntos. Hemos ganado los 3. Lo vamos a simular, ¿eh? Simulación rápida contra el Deportivo Pereira. Espero ganar, la verdad. 1-3. Gol de Galicia Junior. Langoni y Figal. Me sirve. Contra Tucumán. Empieza como suplente. Bueno, digamos que nos ha sacado... Nos ha sacado tarde. Nos ha sacado... Nos ha sacado fuera del plantel titular. Por la entrada y por el bajo rendimiento. Nos tenemos que ganar esto, ¿eh? Dos veces a portería. Dos veces a portería. Minuto 56. Vamos ganando. Nos tenemos que ganar otra vez la confianza del míster. Porque el siguiente partido es contra River. Sí que sí ya, ¿eh? Siguiente partido contra River. Me puso de extremo izquierdo, chicos. Ojo al entrenador inventando, ¿eh? El entrenador me está sacando de extremo izquierdo ahora mismo. Ahora mismo somos un poquito Cristiano Ronaldo. ¿Os sentís un poquito como Cristiano Ronaldo o no? Claro, es que corremos igual que Cristiano Ronaldo. Tenemos el cachao igual que Cristiano Ronaldo. ¡Bú! ¡Tira pa! Buenísima. Lo intenté a asistencia, chicos. Intenté a asistencia. Intenté a asistencia. Tú fíjate. Aquí ya no tenía casi para disparar. El defensa tapa muy bien. Y el otro revienta desde atrás. ¿Qué es lo que hay que hacer? Joder, qué pase, Benedetto. Era un pase brutal, tío. Benedetto, por favor. Benedetto, te veo. Te veo, Benedetto. Claro. Ahora me tienes que ver todo a mí, cabronazo. ¡Qué bien, Benedetto! Eh, para los pibitos de la grada, para los pibitos de la grada. Estaba, estaba todo pensado, todo pensado, eh. Pa' los recogepelotas, pa' los recogepelotas, chicos. Todo el mundo va con los pibitos, pero nadie piensa en los recogepelotas. Mira, medio, Benedetto. Buenísima, Benedetto. La tengo que dar. Por favor. Eh, que pongo las faltas ya. Como me enseñó mi padre y David Beckham. Oye, pues está bien puesta, eh. ¡No! ¡Ay, ay, 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 chibichanga! ¿Puscas o no? ¿Puscas o no esto? ¿Esto es puscas o no? Vaya mandarina. Tú, la gente loca con Galicia. ¡Vaya mandarina! ¿Dónde están las risas, chicos? ¿Dónde están las risas? ¿Quiénes se reían de este jugador? Mira, por favor, eh. Vamos a poner un poquito de repetición. ¡Pum! Folla seca, eh. ¡Buah, chicos! Menudo gol de Leonardo. Menudo golazo, Leonardo. Llegamos para River full mind. Llegamos como titulares. Llegamos como titulares, chicos. Nuestro primer derbi contra River Plate. En la cancha de River. En la cancha de River. Ambiente hostil. Bengalas, puñaladas, puteasos, puñetazos. Gente discutiendo por el Pokémon GO fuera también. Gente discutiendo también por la última Bizarrap Session en las afueras del estadio. Esto es violencia pura y dura, chicos. No estoy preparado para un derbi así, eh. Nos saca de MCs. Nos saca de MCs. Acordaros, el último partido nos sacó de revulsivo como extremo izquierdo. Nos saca como MCs. Igual la temporada que viene es empezar como extremo izquierdo. Pedir cambio de posición, eh. Eso me lo tenéis que poner abajo en comentarios. O si queréis que nos pongamos delantero. O si aguantamos MCO y cuando vayamos a un equipo con MCO jugamos en nuestra posición natural. Eso lo tenéis que hacer. Una polla. Van finos. Ahí salimos. Primer derbi, chicos. Contra River. Galicia Junior. Marca al menos un gol desde fuera del área. Me pone muy burro esto, eh. Va contra River, chicos. Bueno, maldigo. Se ha vendido el árbitro. Ya estaba sospechando. Dame aquí, dame aquí. Perfecto. Abriendo. Este partido lo tenemos que jugar muy bien, eh. Tenemos que ser decisivos. Nos está mirando prácticamente todo el mundo. Y ya nos han dicho que hay dos equipos en Europa interesados en nosotros. Que ya han preguntado, ¿sabes? No que nos vayan a fichar, pero que ya han preguntado. ¿Qué tal este jugador? ¿Este tal? Así que es muy importante, chicos. Uh. Mira, mira, mira. Justo la perdemos. Y justo la perdemos. Así que es muy importante recuperar. Y hacer buen papel, chicos. Menos mal. Toma, Villa. Y me quedo yo como referencia. Esa es mi primer gol. Mi primer gol en un derbi. ¡Vamos! ¡Golazo en el derbi, chicos! ¿Qué hacemos? ¡Breakdance! ¡Suuu! Golazo en el derbi. Gol de Leonardo. Su primer gol en el derbi. En un derbi, eh. No sé cuánto jugaremos con Boca. Y empata River. Oye cómo se pone el partido, mamá. 28 minutos, 1-1. Si robamos aquí sería God. Sería joya. Joder, Romero. Menos mal. ¡Qué bien! ¡Qué robo más bueno! ¡Qué robo más bueno! ¡Contra letal! ¡Contra letal! ¡Toma, Benedetto! ¡Ay, qué golazo! ¡Qué contra! ¡Qué golazo, Benedetto! ¡Qué asistencia también! Hemos hecho una asistencia al primer toque con un balón que era dificilísimo. Mira. ¡Pum! Esto es una asistencia de crack, eh. Esto es una asistencia de crack. de top 5 jugadores ahora mismo de promesas del mundo, eh. ¡Vaya asistencia, tíos! La mejor contra que he visto. Esto es... Esto es una contra para estudiar en los libros de fútbol, gente, eh. Hemos hecho historia y nos la pela. Otra contra. Otra contra letal. ¡Toma, toma, 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 Villa! ¡Uy, qué pase! ¡Te he dado, Villa! ¿Qué haces, Villa? ¡Cabrón, que te ibas solo! Y cuando no sepamos qué hacer, esa es... Y sacamos al equipo jugando. Sin prisa, pero sin pausa. Creando. Esa es. Otra vez por aquí. Y el compañero no sabe qué hacer. Nos tiene aquí. Nos tiene esa aquí. Nos dejó en visto, chicos. Nos dejó en visto para hacer tremenda mierda. Estos no... Se viene. No se vino. Lo iba a asesinar, gente. Lo iba a matar. Lo iba a dejar sin familia. Estaba sufriendo contra el River. ¡Dame! ¡Toma, Villa! No fuera juego, árbitro. ¡Bos, qué contra, tío! ¡Qué pase! ¡Qué pase, metido! ¡Qué pase, metido, Dimiesta! Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Buena, Villa. Siempre confié. ¡Mentira, Alejandro! Anda que no le habrás puesto a parir a Villa por el chat. Dame. Claro. Toma. Esa es. Otra para Villa. Villa entiende bien el fútbol. Así que hay que pasarse... ¿Ves? ¿Ves? ¡Dame! ¡Cabrón! ¡Pero dame la mía atrás! Una polla. ¡Hostia! ¡Qué gol! ¡Qué gol! Cuidado, cuidado. Que es el 89. Si tiene una jugada más y nos hacen gol, nos empatan, ¿eh? Sería un derbi de locos. Me voy a fumar un disparo. Un disparo de Cristiano Ronaldo. Que va a ser espectacular, ¿eh? En el momento decisivo va a ser, además. ¡Ah! Solo ha añadido un minuto. Nada, perfecto. ¿Qué haces, Villa? ¡Villa, te has vendido, cabrón! ¡Ah, no! Era para que pintase el final. ¡Grande, Villa! Siempre confié. Siempre confié. Chicos, nuestro primer derbi. Y lo hemos ganado. Hemos dado una asistencia. Hemos metido un gol. Y hemos, sobre todo, pasado en la clasificación a River. Pero lo tenemos que ver. Pero vamos, victoria muy importante. Chicos, tres puntos por encima de River. Y somos el único equipo de toda la liga de Argentina que no ha perdido ningún encuentro. Hemos empatado cuatro, pero no hemos perdido ninguno. Historia. Vamos a ser invencibles. ¿Os imagináis que hacemos un año perfecto este año? Entrenamos. Once inicial de Jorge Almirón. Y nos quedamos a punto de subir de nivel para tener más puntos de habilidad. Esto es simulación rápida, tíos. Confío mucho. Lo tenemos ya hecho. Estamos clasificados ya en la siguiente ronda. 3-2. Gol de Villa. Villa y Benedetto. Advíncula Roja no va a jugar el siguiente partido. Ojo, no sea problemático eso. Pero de momento estamos en la siguiente ronda de la Libertadores. Aseguramos siguiente ronda, chicos. Un poquito más de resistencia, que siempre llegamos un poco reventados. Pases largos y visión. Esto no lo veo yo muy claro. Me mete un poquito más de pase corto. Aumenta la curva y el efecto del balón al tirarlo al pasar. Vale, al tirar nos interesa. ¿Sabes por qué? Porque el disparo este que hago del águila nos va a venir muy bien. Va a meter un pedazo de efecto. Esto es brutal. Nos metemos eso. Y estamos de media en 77. ¿Realmente de liga nos queda solo este mes? Es Newell's y luego Copa. Qué raro es esto, ¿no? Copa y luego... Explicación, por favor. ¿Alguien me puede explicar esto? Tíos, ¿qué es eso? Lo de la Copa y demás. Es la antigua Copa Argentina. Que si ganas, sos el mejor de Argentina y clasificas. Pero si quedas fuera de la Libertadores el año que viene, clasificas. Aunque estés el último en liga. ¡Hostia! Pues eso está muy guay, eh. Venga, contra Sarmiento, muchachos. Fácil, sencillo, para toda la familia. Llegamos, ganamos y nos vamos. Simple. Mira, mira. Mira qué recuperación. Qué intercepción. Voy a pedir centro, tío. A ver qué tal voy de cabeza. Pues voy de puta madre, la verdad. El primer gol de cabeza que meto. Este partido es una vergüenza. Pido cambio. Pido cambio porque me parece obsceno el primer balón que toco que sea gol. Pido cambio por respeto al rival. Perdónenme, eh. Perdónenme. Pero me ha echado el entrenador por ir desnudo. Lo siento mucho. Valoración de partido, 8. Dos minutos jugados, un gol. ¿Qué más queréis? 3-0. Briasco, Briasco. ¿Sabéis quién es Briasco? El que os dejó el culo hecho un asco. Efectivamente. Pregunta para Leonardo Galicia. ¿Qué se siente ser hijo de uno de los mejores iconos del fútbol mundial? ¿Hay algún tipo de presión? La presión la pongo yo, pa. Entrenamiento, entrenamos. Perfecto. No me acuerdo ya cuántos niveles había de mejoras. Continuar. Te falta saltar más, pero vas bien de cabeza. Bueno, a ver. Que solo he rematado una, eh. Contra estudiantes. 49, 50, 51, 52. Es que no quiero simular tampoco mucho porque está River ahí, eh. Por respeto a Estudiantes de la Plata, entiendo. El entrenador, Almirón, nos saca de suplentes por respeto a Estudiantes de la Plata. ¡Mira! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bum! Marca de la casa es exterior como el de Luka Modric y gol dedicado a Óscar Manjarres. Mil gracias por ese prime, amigo. Este disparo es marca de la casa, chicos. Mira. ¡Clonk! Esta jugada se marcan muchísimos goles haciendo esta jugada. Si estáis haciendo un modo carrera o estáis haciendo algo, por favor, intentad esta jugada. La máquina se vuelve gilipollas. No sabe cubrir la máquina esta jugada. 17 goles en 21 partidos siendo MC. No tiene ningún sentido. No ha pitado el árbitro. ¿Habéis escuchado un pito? ¡Qué jugadón! ¡Qué jugadón! ¡Qué jugadón! Impresionante. Y mira, tío, os voy a pedir cambio, ¿eh? Ah, que no me deja. Vale, perfecto. Claro, es que he salido... Es que soy gilipollas. Me ha sacado el entrenador hace 10 minutos y he pedido el cambio por falta de respeto. A tomar por culo Estudiantes de la Plata, chicos. Con todo el respeto del mundo, ¿eh? Si hay algún hincha de Estudiantes de la Plata entre mis suscriptores o mi chat, lo siento mucho, pero boca a papá de Estudiantes de la Plata ahora mismo. Claro, esa es. Perfecto. Perfecto. ¡Fútbol champán! Desinstalar el juego, definitivamente. Eliminar el juego. Por chupón, efectivamente, por chupón. Por ser gilipollas, porque voy ganando 0-3 y me falta uno. De Baselina todavía no he marcado ninguno y me quiero lucir. Y al final, pues, fallo. Pasa lo mismo que le pasó a Balotelli. ¿Os acordáis de Balotelli en el Manchester City? Una jugada que intenta hacer ahí el bobo y le saca al árbitro. Aquí el entrenador me tenía que haber hecho lo mismo a mí. Bueno, 0-3, Estudiantes de la Plata. Ya está. No pasa nada. Contra el Monagas. Es el último partido de la fase de grupos. Hemos quedado líderes de la fase de grupos. No podemos perder la posición. Quedamos primeros sí o sí. Simulación rápida, chicos. Solo voy a simular los partidos que no tengan importancia. 2-2. Bueno, da igual. Clasificamos como primeros. Y ahora lo que quiero ver yo es contra quién nos ha tocado en la siguiente fase de la Libertadores. Ah, y tenemos tres puntos de habilidad también. Hostia, contra Newell's. Equipo donde se formó mi padre. Vuelve a víncula. Progresión de jugador. No vamos a subir puro regate entonces, ¿eh? Bueno, tenemos bastante de regate, sinceramente. Y otro más de equilibrio. 77 de media. ¿Hemos subido o no? Seguimos en 77 de media todavía. ¿Puedo pedir ya un aumento de sueldo? Sí, chicos. Lo siento, ¿eh? Creo que soy el primer jugador que quiere cobrar más. Leer un libro sobre tu futbolista favorito. Pide aumento de sueldo. Con 79. Estoy a punto. Paga por la tribuna o en el estadio para que lucen tus amigos y familiares. Ya está. Contra Newell's. Vamos allá. Habla con Juan Román. Carlito, explícaselo tú así a Juan Román Riquelme. Y que diga Riquelme que es director deportivo de Boca. Este pibe de subir el sueldo. Aquí, este fue el equipo que formó a mi padre. ¿Te imaginas, tío, que nos lesionamos? Nos va fatal. Caemos ahora en Boca de repente. Como que nos lesionamos. Y Boca ya no confía en nosotros. Y viene Newell's y nos ficha. Y hacemos una resurrección en Newell's. Y luego ya nos vamos para Europa. Cuidado, ¿eh? Vale. Yo me quedo por aquí, man. Si me la quieres pasar. Perfecto. ¿Quién entra? Vaya... Vaya... Vaya mierda de centro, ¿eh? Pero ahí ha valido. Mira, 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 mira. Dime que sí. ¡Ay, coño! Menos mal. Menos mal. Porque estamos jugando como el orto, la verdad. Odio este canal, hermano. Llevo un rato viéndote y no me gusta el canal, bro. Dedícate a una cosa. Eres un mediocre y una basura. Y además no eres feo, sino lo siguiente. Ignacio, amigo. ¿Y por qué? ¿Qué haces viendo esto, amigo? ¿Qué haces viendo esto? ¿Por qué no te dedicas a algo mejor, tío? Pregunto, ¿eh? Vamos. Yo no veo nada que no me guste. Pero bueno, yo a ti te deseo todo lo mejor, la verdad. Que te vaya bien en la vida. Que disfrutes. Que seas feliz. Que cuando seas feliz, tío, no escribirás ningún comentario como esos, la verdad. Te dedicarás a ser feliz. A disfrutar de lo tuyo. Parece ahora mismo que eres una persona que no lo está pasando bien, tío. Y que tienes una vida de mierda. Entonces, abrazo Ignacio a pasarlo y a por ello. Mira. ¡Uh, Benedetto, tío! A tomar por culo, Benedetto. La madre que me parió. Que sí, Ignacio. Que me dejes jugar al fútbol, coño. Ignacio. Pesao. Que me dejes jugar al FIFA, coño. En verdad me da pena esta gente, tío. O sea, tienen que tener una vida de mierda, sinceramente. Me da penilla, ¿sabes? O una de dos. O se creen graciosos y no se dan cuenta de que no tienen ni puta gracia. Y ahora irán diciendo, jo, jo, jo. Me han vetado, tal, tal, tal. Pues no sé, tío. O dos. Es que realmente me dan pena porque sé que lo están pasando mal, tío. ¡Ignacio! Para ti ese gol, amigo. Un besito. Que vaya muy bien. Para ti ese gol, Ignacio. Abrazo. Que vaya Leonardo al City. El City tiene MCO o no tiene MCO. Yo creo que el Arsenal sí que tiene MCO. Entonces, igual es más interesante irnos a un equipo que tenga MCO puro y duro. El City no tiene MCO. Nos pasó lo mismo cuando fuimos a jugar con el modo carrera del padre. Que fuimos como delanteros. Pero es que ya estaba Haaland allí, ¿sabes? Entonces, no sé, tío. ¿Qué equipos tienen MCO en el FIFA? No tengo ni puta idea, sinceramente. ¿Y este pasecito? ¡Uy, qué asistencia, pa! Dale. Buenísima, ya está. Newgles está muerto, chicos. Ese gol es ilegal. ¿Qué va? ¿Qué va a ser ilegal? Si el árbitro nos lo ha dado, es que es legal. 0-6. Recuerda que te pusiste en el City de extremo. Porque Rodrigo era un mierda. Ya. Y nos pusimos de extremo también precisamente porque nos iba a poner a nosotros Pep por delante de Haaland. Y a mí no me parecía real, tío. Sinceramente no me parecía real que nos pusiese Pep Guardiola por delante de Haaland. Entonces, lo que hicimos fue cambiarnos de posición a extremo derecho porque Rodrigo era una mierda. Y era la de Foden, Haaland, Galicia, además. Fue el del año que lo ganamos todo con el City. El del año que lo ganamos todo con el City. Cuando fiché por el Madrid, ese año Haaland, que había marcado muchos menos goles que yo. Y que yo le había dado muchas asistencias además también a Haaland. Salió Balón de Oro, tío. No entiendo por qué. Pero de momento, o sea, estoy muy contento con el chat, tío. Tenemos una comunidad de puta madre. Alguna vez se cuela algún trolecillo. Pero bueno, le despachamos así rápido y tampoco pasa nada. Pero es que yo confío también mucho en la gente que estáis en el chat, tío. ¿Asistencias o seis y medio? Marca al menos un gol desde fuera del área. ¿Sexo? Sexazo. A tomar por culo. En el 74, ¿eh? No escucho. Toma, Benedetto. Y me tiras en el medio, Benedetto. Recuerda, Benedetto. ¡Buf! ¡Qué buena! Mirad cómo entro, como una bala. Como entrado, ¿eh? Como cuchillo el mantequilla. Igual en Boca es extremo. 21 goles en 23 partidos no tiene ningún sentido, la verdad. Parecemos el Barça de Pep Guardiola ahora mismo. El Barça de Pep Guardiola. Sin sentido. Pues un lesionado no dispara así, ¿eh? Y asistencia, tíos. Y asistencia. Efectivamente. Hay veces como que te aparece lesionado y a la siguiente jugada no. Nos pasa a nosotros también, ¿eh? Bueno, chicos. 4-0. Ganó el fútbol. Ganó Boca. ¿Qué le vamos a hacer? Y al que no le guste, que la siga chupando. Tenemos un partido menos. Esto lo vamos a simular igualmente, ¿eh? Contratalleres. Simulación rápida. Estamos 4 por encima. Un partido más. 1-1. 5 por encima de Boca. Mientras tengamos 3 puntos de diferencia, lo voy a simular. ¿Vale? Para que vaya un poquito también más deprisa. Para ir ya por Libertadores, que es lo que más me apetece, la verdad. Clásico de Boca-San Lorenzo también. Un poquito de clásico, San Lorenzo. Vamos para allá. Javi Galán, no sé quién es, pero ha fichado por el Real Madrid. MVD. San Lorenzo. 0-0. Boca. 1-0. Minuto 60. Nos saca el entrenador para atar este partido. Porque obviamente nos está reservando para Libertadores. ¡Mira, mira Benedetto! ¿Qué pasa, Benedetto? Conviértalo, Benedetto. A la verdad. A tomar por culo. ¡Me abuchea la grada! Pues que siga abucheando. Que siga abucheando. Una asistencia nada más tocar la pelota. Que tenga que crecer también un poco yo con el equipo, ¿sabes? Y luego ya cuando... ¡Uy, qué penalti! Esto San Lorenzo lo convierte. Lo convierte seguro San Lorenzo. Y nos vamos a poner, si mete este penalti San Lorenzo, que lo va a convertir seguro. 1-2. Y cuidado porque 73 minutos, ¿eh? 73 minutos como apriete San Lorenzo. Cuidadito que puede haber empate. Mira. Es buenísima. Toma. Claro. Qué gol más fácil, tío. Otra asistencia. Benedetto. Obvio que te estoy viendo, Benedetto. ¿Qué haces, Benedetto, cabrón? Bueno, chicos. Victoria también en el derbi contra San Lorenzo. Por favor, que empiece ya Libertadores. Que la liga está controlada. ¿Contra quién vamos a jugar la Libertadores? Independiente del Valle Libertadores, chicos. ¿Puedo entrenar? Puedo entrenar. Independiente del Bayern de Múnich. El mata gigante es independiente, ¿eh? ¡Ah! Tengo tres puntos de habilidad. Venga, pues vamos para adentro. ¿Qué nos subimos? Control. Es verdad, Dylan. Control. Gracias por recordármelo porque ya se me iba, la verdad. Control de balón. Uno. Dos. Y tres. 89 de control de balón. 79 de media. Podemos pedir aumento. Podemos pedir aumento. Chicos, sí. Llamadme vendido. Llamadme vendido. Voy a pedir más dinero. Voy a pedir más dinero, ¿eh? Me la pela. Llamadme lo que queráis. Yo tengo que... Tengo una familia que alimentar. Mal rendimiento del manager. Estamos todos con el jefe. No molesten. Pide un aumento de sueldo. Gracias, Juan Román. Grande, Juan Román. 20.000 euros de regalo. ¿Pero qué le voy a regalar? ¿Una casa? ¿Le voy a regalar una casa a Roncaglia? Derrotan el derbi. Estamos todos juntos, chicos. McFly. Vendido. Efectivamente. Efectivamente. Sí soy. Sí soy. ¿He pedido más dinero? He pedido más dinero. Hoyos, Díaz, Sornoza, Farabelli, Alcibar, Fernández, García Basso, Carabajal. Hay muchos que hay cedo en Ecuador, ¿eh? Pero el bueno es Moisés Caicedo, que juega en el Brighton. Venga, va. Vamos a por ellos. Venga, va. Octavos de final contra Independiente del Valle. El fútbol sonríe. Lo siento por la gente de Ecuador. Que tengo mucha gente de Ecuador también suscrita. Lo siento mucho si le meto gol a Independiente del Valle, chicos. No me lo tengáis en cuenta. ¿Presionamos aquí o no presionamos? Buena, 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 buena. Qué presión más buena. Le pegamos fuerte, ¿eh? ¿Y esto qué hacemos? Pum, 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 pum. Dale, venga. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Cómo protegemos la pelota, tío? La tenemos ahora mucho más pegada al pie, la verdad. ¿Qué era lo que yo quería? Palazo. Lo tiré al piso, ¿eh? Me la pela. Sí a la violencia. Toma. Qué bien, advíncula. Venga, abre la otra banda rápido. Buena. Mira ahora cómo entro, Beredetto. Y coño. Es que, es que... Cuando me hago la del Rayo McQueen... Cuando me hago la del cachao... Es que esto es puro de mi padre. Toma. Definitivamente el hijo de Samu Galicia, no sé. Pero de Cristiano Ronaldo... Es que parezco Cristiano Ronaldo en el... En el Manchester United 2006, chicos. ¡Ay, qué paradón! Aplausos. Los de Boca no me funen, que soy de Boca. Pero la vida real... ¿Cómo? Juego en la quinta de River. Segundo. Un poco plus independiente del valle, ¿eh? No se preocupen. Subiré de dificultad. Subiré de dificultad. Lo tengo, me parece que en... Leyenda lo subo a definitiva. No se preocupen. Tío, ¿qué siente...? Fuera coñas. ¿Qué siente un hincha de River, tío? Si hace apenas... Apenas dos años estaba ahí Enzo... Estaba Julián Álvarez, tío. ¿Se alegran por ellos? ¿O es en plan... ¡Buh, qué larguero! ¿O es en plan... Joder, si los hubiésemos aguantado un poquito más... Quizás seríamos campeones ahí... Modo full libertadores. Creo que sienten. ¿Se fueron bien de River? Enzo y Julián, ¿o no? O sea, no que esté acabado, tío. Pero realmente necesita un cambio. ¿Mi primer gol de vaselina o no? Mi primer gol de vaselina, chicos. 0-3. Para independiente del valle. Respect. Y Mbappé, menos mal. Yo creo que le ha salido muy bien al Real Madrid no haber fichado a Mbappé. Porque se han dado cuenta ya realmente que... Que Mbappé no merece la pena. O sea, que no merece la pena. O sea, que es un jugadorazo. Que yo creo que es un jugadorazo, ¿eh? Pero lo que te aporta y todo... Muy mal rollo. No sé. A mí no me gusta Mbappé. A mí, sinceramente, me gusta... Me gusta mucho más Haaland que Mbappé. Y se lo digo así, a día de hoy. Y lo llevo diciendo desde 2018... No. Desde 2020. La vuelta con 4-1 independiente del valle. Vamos a hacer simulación rápida. Tengo ganas ya de ver quién será el siguiente rival. 2-1. Doblete de Villa. Y tengo ganas de saber quién va a ser nuestro siguiente rival. Y cómo se decide la Liga Argentina. Porque, mira... Ha pasado Palmeiras. Siguiente ronda, chicos. Ha pasado Palmeiras. Con un global de 3-0 a Melgar. 5-4 de Olimpia Nacional. 5-4 Atlético Mineiro a Monagas. Se clasificó Monagas al final con lo colo no, ¿eh? Cerro Porteño se ha cargado al Flamengo. Empate contra Racing y Sporting de Cristal. Que seguro que lo tienen que resolver en penaltis, pero todavía no salen. O tienen que jugar la vuelta. Corinthians se ha cargado a Libertad. Y River pasó a siguiente independiente Medellín. Imagínate que nos toca en la final un Boca-River, ¿eh? Como lo que se jugó en Madrid. Sería brutal. Continuamos. ¿Se acabó ya la temporada o qué coño pasó aquí? Esto me pone un poquito... Como... Me desubica, ¿no? El haber jugado una parte de la temporada que ahora venga a Copa. Porque, mira... Ahora estamos en Copa. Nos tocó contra Racing y el Libertadores, chicos. Clásico, ¿verdad? Me dijeron que esto también era clásico. Contra Racing también es clásico. Cuartos de final. Contra Racing, chicos. Pero eso lo vamos a jugar en el siguiente capítulo, mis amigos. Y seguramente el siguiente directo lo haré, yo creo, lo más seguro el martes. Porque mañana juega el Real Valladolid y mañana tengo que grabar muchos vídeos también con ellos. Allí en el estadio. El lunes tengo que subir el vídeo de lo que grabe mañana. Y no me dará tiempo a hacer directo. El martes haré directo. Amigos, el martes hacemos directo y jugamos la siguiente parte de esta, ¿vale? Chicos, nos vemos. Sean muy felices. Muchas gracias por haber estado. Y a la gente de YouTube. Si te gusta este vídeo, dale a like, suscríbete, coño, que no te cuesta nada. Adiós. Chao, chao, chao.